El último minuto de Aquiles Aquelarros 5 a 5 Primera semifinal de hombres No da más, el arquero de Aquelarros no da más parece Hay una regla, loco, después la no es en el matemán 5 a 5 Nos vamos a over time No podés cruzar la cancha Tiene que cambiar Vamos chicos 48 segundos Aquiles 5 a Aquelarros 5 Los chicos de Magios esperando para entrar 5 cortados Si hay otra Si hay otra 5- En el 2- Monten Έ faire 1'2'2'3'3'3'3'3'4'3'4'3'3'3'3'4'5'3'4'4'4'00'5'7'4'4'4'3'4'3'4'5'4'5'5'4'3'4'4'6'6'4'3','4'5'5'5'4'4'6'2'全部 a林enda, Josh ¡Gracias! 8 segundos para finalizar el tiempo regular ¡Gracias! 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 5 minutos ¡Vamos a Huertaim! Mete Golgana 5 a 5 No meten Golgana Penal Lujo para adelante Lujo para adelante Lujo para Sole ahora lejos y se va lejos a tirar gol de Aquiles y gana New York Times 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 Gracias.